Si el pasado te enseñó a sobrevivir, ahora es tiempo de aprender a vivir. Carolina, la mujer de hoy, te da la bienvenida hacia una vida mejor. Y ya estamos listos para iniciar nuestra entrevista esta tarde. Ya nos acompaña aquí en cabina la licenciada Dagmar Polacer. Ya se siente su presencia y su vibra. Mi querida Dagmar, bienvenida al programa. ¿Cómo está? Bien, gracias. Aquí muy contenta de visitarnos. Nosotros también. Y de que me inviten, dicen aquí. Ay, santísimo. Demasiadas quejas. Demasiadas quejas. Felices de que nos visite con este tema que es muy interesante. Ya estaba platicando yo antes de que usted viniera y estaba mandando por ahí un contenido con los oyentes. Y es algo que está pasando muchísimo. El tema de hoy es después del divorcio, ¿qué? Y hay muchas creencias en torno al divorcio. Sobre todo que pues ahí terminó la vida, ¿verdad? Ah, sí. Hasta aquí llegamos. O sea, si pasó, bueno, ya terminó de pasar. Y de ahorita para adelante, pues ya lo que Dios quiera, porque ya lo que podía pasar ya me pasó. Ya más no va a haber. A veces se tiene esa creencia, Dagmar. Hay mucho temor con respecto al divorcio porque, como tú bien dices, hoy en día es la solución a los problemas. En mis tiempos, diría mi abuelita. Que no hace mucho tampoco. Que no hace mucho, la verdad. Las cosas se reparaban. Las relaciones se atendían. Las personas se preparaban para mantener una relación de pareja. Y sí tenemos una historia en la que hay mucho sufrimiento adentro de las parejas. Historias de que la abuela toleró cosas intolerables. El abuelo hizo cosas intolerables. Ahora, tal vez no diríamos la abuela o el abuelo, porque hoy en día con la liberación femenina ya las mujeres tenemos otras posturas. Pero antes era generalmente la mujer la que la pasaba mal y el hombre el que tenía más permisos y derechos. Parte de los cambios en estas creencias y en esta forma de pensar y en el permiso de ser mujer, en el permiso de la libertad, nos han traído como consecuencia el divorcio. Hoy en día tenemos una mayor libertad, una mayor posibilidad de experimentar. Y el hecho de que las mujeres estemos en el mundo participando, también estamos contagiadas de este antojo, malportadas, el pecado, la infidelidad. Todo esto se aúna a la nueva forma de vida, que es tenemos derechos, tenemos obligaciones, tenemos una fuerza laboral. Salimos de la casa, ya no nos quedamos todo el día en la casa. Y hoy en día tenemos una mujer más atractiva, más consciente de su cuerpo, más dueña de su belleza, más al tanto de su sexualidad. Entonces, todo esto que es positivo para mientras nos va generando algunos conflictos, como el que adentro del área de trabajo surja un romance, como las redes sociales. Ahora todos tenemos acceso a todos, entonces sí, hoy en día el divorcio ocurre, existe, es parte de la vida. Pero también me imagino que como todo tendrá este boom y con el tiempo probablemente vaya disminuyendo. Ya vayamos aprendiendo a elegir mejor a la pareja y vamos aprendiendo a yo ser una mejor pareja. Claro, claro. Y sobre todo, Dagmar, independientemente de si nos gusta o no nos gusta, si nos parece o no nos parece, si lo sentimos que es moralmente correcto o no. Lo que es cierto es que está pasando. Ocurre. Es una realidad. Claro, o sea, más allá de lo que yo considero que debería de ser o que yo debería haberme quedado hasta que la muerte nos separe, lo que es un hecho es que a veces se está dando ya esta ruptura, que ya hay una pareja que ya viven separados, que ya están en ese proceso a veces legal, a veces todavía no, porque de eso vamos a platicar, a veces lleva su tiempo este proceso, no es tan así de la noche a la mañana. Hay distanciamiento, hay separación, pero se va dando por pasos hasta llegar al punto de firmar un divorcio, por ejemplo. Pero asimilar todo esto a veces puede significar un golpe que no nos esperábamos si teníamos una familia en donde no ha habido ningún divorcio o las expectativas también de nuestra familia y por ende también nuestras expectativas son de que debería de ser de una manera. Entonces, cuando no se da el choque emocional es muy fuerte, Danmar. Así es. Porque mi expectativa era al 100 y yo ahorita estoy en 2%. Y ese es el tema, Judit, que nosotros todavía creemos en el matrimonio, nosotros todavía le apostamos a casarnos y todavía creemos en hasta que la muerte nos separe. Entonces, desde esa creencia, desde esa fuerza y esa base sólida, nosotros nos movemos con confianza hacia el matrimonio. Y no sé si sabes que es una de las economías más grandes actualmente, el tema de bodas, los vestidos, el salón, las flores, la fiesta. Creo que te vale, te valdría lo mismo comprarte una casa o comprarte la boda. Y tenemos jóvenes que entran a la boda sin tener casa, pero tienen la gran boda, el casamiento caro. Eso que nos dice, creemos que vale la pena, creemos que es cierto, creemos que es sólido y confiamos y le entramos. Pero, si vamos a hablar de casamiento, si vamos a hablar de divorcio, debemos hablar del antes, de yo cómo me casé, con los ojos cerrados, pensando que lo voy a cambiar. Hay cosas que no me gustan, pero cuando esté conmigo va a mejorar. Sí, con los ojos cerrados, pero yo se lo voy a quitar, yo lo voy a transformar, yo me voy a hacer cargo de eso. Entonces, tenemos como mucha solidez en la confianza del matrimonio, mucha ilusión en el día de la boda, pero no tenemos mucha solidez en el revisarnos nuestra relación y ser honestos antes de casarnos. Entonces, estamos observando grandes espacios vacíos, grandes espacios débiles, en los que en una época como hoy, con un programa como este que tienen acá con Carolina y con Judit, yo creo que ya no se vale entrar a un matrimonio a la ciega sin saber que me voy a divorciar. Es un compromiso. Y el otro día yo platicaba con alguien acerca de la fidelidad y le digo, mira, tengo una racha ahorita en la clínica, porque no sé si te han contado otros terapeutas, otros profesionales que uno tiene rachas. Y ahorita la mía ha sido de gente a quienes le son infieles sus parejas. O sea, es el tema de la temporada. Este es el momento. Ok. La infidelidad. O sea, enero, febrero, se podría decir por ahí. Bueno, no viene como de un ratito para acá. Pero la racha está fuerte y está muy sólida en la infidelidad. Entonces, le hablo a esta persona y le digo, ¿qué cosa con la infidelidad? Y me llamó mucho la atención su explicación porque me dice, es que date cuenta que uno no le es infiel a la pareja. Uno le es infiel a sí mismo. La infidelidad empieza por mí. Porque si nos metiéramos en ese tema que ya sé que es de otro día con tiempo. Cuando la vuelva a invitar. Cuando me vuelvas a invitar, fíjate que me invito. En unos seis meses lo vamos a hablar. Ay, qué malvado. No es cierto. Pues el tema con la infidelidad es que yo no soy cuidadoso de mí. ¿Por qué? Porque cuando yo me enamoro de alguien más, cuando yo me meto en una situación con alguien más, me estoy mintiendo, le estoy mintiendo a mi pareja, le estoy mintiendo a mis hijos, a mis padres, a mi promesa sólida de casamiento. Y me estoy fallando. Después, cuando ya sí tengo una relación sexual con esta persona, yo no sé si saben que las relaciones sexuales, además de la intimidad física, hay un montón de puertas. Hay puertas a una contaminación física de enfermedades venéreas. Hay puertas a una contaminación espiritual en el que la energía del otro, hoy que podemos hablar de las energías, la energía del otro se me pega. Ahora, también hay una posibilidad de un embarazo y qué les voy a decir a mis hijos y qué le voy a decir a mi esposo o qué le voy a decir a mi esposa que hay otra mujer embarazada. Entonces, no es sólo traicionar a mi pareja la infidelidad, sino que yo me estoy faltando a mí y a mi proyecto de vida y a mi propósito que hice el día que dije que me iba a casar. Me estoy fallando a mí porque yo me estoy truncando mi plan. Ya me lo arruiné. Y esto de después las llamaditas, la incomodidad, la desesperación, el necesito ir a ver a la otra persona, el ya no te soporto, las peleas, el desconfiar de mi pareja porque yo te estoy siendo infiel, es gigante. Claro, o sea, desencadena muchas cosas, no es sólo una cosa. Pensamos que sólo es el acto de estar con otra persona, pero no es eso. No, es mucho, mucho más complejo, pero me llamó tanto la atención lo que esta persona me decía. Es serte infiel a ti, porque al final tú tienes un camino y un proyecto que tú te programaste al casarte y tú determinaste voy a gastar esta cantidad de dinero en mi boda, voy a gastar esta cantidad de dinero en mi casa, voy a trasladarme de casa, voy a cambiar mi apellido, vamos a unir nuestro dinero, voy a cambiarme de trabajo para tener más dinero. Realmente el matrimonio es un proyecto de vida en el que desarrollamos todo nuestro plan en base a esto. Entonces el divorcio sí es una tragedia, porque todo lo que yo planifiqué junto contigo se nos cae, porque alguno de los dos se faltó a sí mismo antes de faltarle al otro. Claro, y con esto que usted dice también como que bota este mito de, ya hace unos días yo miraba como esa encuesta en una red social y decía quién sufre más, el que se va o el que se queda. Pero el divorcio realmente afecta a las dos personas, y si hay hijos pues afecta a toda la familia, incluso a la familia extendida, los suegros, los abuelos, o sea, no es solo una cuestión de una persona, no es a mí me dio igual, a mí me dio igual, ya que pasa, o sea, esas son cosas que a veces decimos por negación, pero vivir una situación de divorcio sí tiene varias implicaciones a nivel social. Fíjate que sí, porque hasta al grupo de amigos, los amigos, las parejas de amigos tienen que decidir con quién se quedan, entonces el grupo grande de amigos se divide, es el cumpleaños de esta persona, te invitamos o no te invitamos, y si llegas invitamos o no invitamos al otro, el grupo de trabajo, porque entonces hay empresas en Guatemala en las que tenemos todavía, gracias a Dios, valor, moral, principios, y tenemos un deseo de cumplir con ciertas características, y en una empresa, si se sabe que fuiste infiel, te pueden hasta despedir, dependiendo de qué tan cercano seas en la empresa, si tu socio, si tú engañaste a tu mujer y yo soy tu socio, ¿por qué no me vas a mentir a mí? Es gigante. Claro, o sea, genera mucho también qué decir, y el qué dirán, que tanto lo mencionamos a veces, y si bien es cierto que nos debería de importar muy poco, nos puede afectar, en ese momento de estar tan vulnerables de lo que dicen, lo que no dicen, porque pareciera que la gente sabe todas las causas, ¿verdad? Ah, bueno, esa es la parte de lo entretenido. Claro, pero, pero si en ese momento de estar pasando por esta situación y estar tan frágiles, por supuesto que nos va a afectar. Sí, y lo que pasa es que como toda la gente esto del chambre, tampoco es así sencillo. Las personas que chismean, las personas que comentan, también están siendo afectadas de alguna forma. También allá, en la otra casa, en donde están hablando mal, rebota, y algo ocurre adentro de la otra casa. A las personas que nos enteramos de la infidelidad, nos trae a la memoria alguna infidelidad que nos hicieron y nos lleva a ser vulnerables también, porque al final es lo que siempre decimos, estamos todos conectados y lo que yo haga o deje de hacer, ya no es solo yo, solo en la intimidad acostándome con alguien a escondidas, es todo, todo, todo esto. Y lo impresionante, Judite, es siempre se sabe, siempre, siempre, siempre sale a luz. Claro. A tomarlo en cuenta, porque empiezan muchas cosas a salir a la luz en este momento, ¿verdad? Ahora, usted me mandó un artículo, que hoy se los estoy compartiendo en nuestro Facebook, también de 10 claves para vivir este proceso de divorcio, y me llamaba mucho la atención que uno de los que mencionaba ahí, Dagmar, y nosotros hemos hablado últimamente mucho de esto, del duelo, vivirlo también y manejarlo como un duelo. Hábleme de eso, porque por lo mismo de este que dirán y lo que dicen, no falta quien mencione, ay, por favor, mira, o sea, vas a rehacer tu vida. Ah, o sea, mira. Ay, no llores. Agradecida deberías estar de que te quitaste a esa persona ahorita, porque realmente no te convenía. Y así más comentarios, ¿verdad? Algunos un poquito más fuertes, en donde la gente pues cree saber y cree entender. La situación mejor que las dos personas que se están divorciando. Entonces, no siempre se vive como duelo, porque a veces es como una necesidad, no sé si es un mecanismo de defensa, de salir lo más rápido posible de esta situación. O sea, está doliendo tanto que, o sea, voy corriendo para que ya, o sea, me instalo en otra casa, pongo a los niños en otro colegio, ya estamos, o sea, acelerar el proceso de manera que deje de doler. Ajá. Pero es necesario resolverlo y vivirlo también como un duelo, o sea, entender lo que está pasando, y también darme el tiempo de sentir, porque como usted decía, no es así lo más, o sea, se nos cayó un proyecto de vida, y también tengo derecho yo como a un día amanecer muy mal, y a decir, no era lo que yo esperaba, qué voy a hacer, cómo voy a reestructurar mi vida, pero si lo queremos hacer así saltado, y rápido pasarnos a la parte donde yo rehago mi vida, no siempre se da así. Y ahí quiero llegar al capítulo. al capítulo 3 de la temporada. Sí, está difícil. Hay que hacer la temporada 1 y la temporada 2. Sí, el duelo tiene las etapas que no está de más decirlas, aunque sé que las dicen mucho. La primera etapa es el shock, en la que no estamos entendiendo qué pasó realmente, en la que suena irreal, cuando la gente dice, es que siento que no pasó, es que siento que voy a volver y ahí va a estar, es que no, 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 no creo que, no, no creo que me haya sido infiel, yo no creo que se acabó, en el que todavía parece un sueño, esta irrealidad, ese es el periodo de shock, después viene la negación, yo no lo acepto, yo no lo recibo, esto no está pasando, esto no me puede pasar a mí, uno de los miedos a veces es el estatus de divorciado, el estatus de divorciada, qué van a decir de mí, el que dirán, no quiero ser así, no quiero pasar por esto, porque tengo miedo de que me critiquen como que fracasé, de que digan que yo lo hice mal o de que yo no fui suficientemente bueno para la relación y por eso a mí me dejaron, después viene la negociación en intentar reparar las cosas, en intentar recuperar a la persona, intentar que las cosas funcionen, muchas veces, tristemente, Judit, el momento en que las personas asisten a terapia de pareja, es aquí, cuando ya está más muerto que el muerto, ya no hay nada que revivir, y ahí es cuando finalmente deciden hacer la llamada para ir a terapia de pareja y para recuperar al muerto, se murió, ya, claro, ya no hay nada que hacer, ya no era el momento, exacto, ahí es en donde yo te decía lo de la planificación y lo de la observación, la persona que se divorcia no lo supo hoy, la persona que le son infiel, la que no está enamorada, la que nunca estuvo enamorada, no lo supo hoy, lo supo hace mucho tiempo y se lo ha venido negando, se lo ha venido haciendo loco, y entonces ahorita es como la explosión, el shock, ya todo mundo lo sabe, ya se dieron cuenta, ya me di cuenta, ya se enteró, ya me cachó, ya lo caché, ya lo agarré, ya me agarraron, ya ahora qué, lo peor de todo en el ya lo agarraron, sabes, a mí me ha pasado en varias ocasiones que la persona que se da cuenta son los hijos pequeños cuando tienen el celular, el celular de papá o el celular de mamá en la mano, y son los que ven los mensajes y son los que le dicen al otro, mami o papi, mira quién está escribiendo, y son los que se dan cuenta de que gracias a que ellos lo revelan, toda su familia se destruye, entonces ese chiquito o esa chiquita que tiene el celular en la mano y que mira los mensajes románticos de su papá o de su mamá con su amante, son los que después tienen grandes conflictos porque sienten fui yo quien destruía mi familia, yo debí de haber quedado callada, yo debí de no haber dicho nada, entonces es terrible para ese chiquito o esa chiquita reventar la bomba, y ahí es cuando todo explota, y estos pequeñitos sabían de la pareja, sabían del amante, muchas veces saben que algo está pasando, y ellos también se meten dentro de la decisión, porque hoy en día con el celular ya no hay privacidad. Claro, y es ahí donde también entra a veces este dicho de, no, yo me quedo y voy a aguantar toda esta situación por mis hijos, y lo dicen los hombres y lo dicen las mujeres también, y a la larga pensar esto, ¿verdad? Como vivir en esa fantasía Dagmar, de que los niños no, ellos están con un velo rosado y no se han enterado de nada, ellos saben el doble de lo que sabe la mamá y el doble de lo que sabe el papá, y saben más allá porque, como usted dice, se sabe, hay algo adentro que nos dice, tal vez no lo sabemos decir bien con palabras que está pasando de, ella lo está engañando, así como en las novelas, no, 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 pero algo en nuestro interior nos dice, esto no está bien, si lo sabe la persona a la que le están siendo infiel, aunque no tiene las llamadas, no tiene las llamadas todavía, no ha visto los mensajes, hay algo en su ser que le dice, siento que algo no está bien en la relación, lo saben los niños también, entonces a veces poner esta manta ilusoria, que nos encanta poner, decir no, por ellos yo voy a luchar, cuando ellos, una perfectamente lo saben bien, yo tengo un caso de una persona muy cercana que los niños le decían, déjalo, por favor déjalo, niños de ocho años, ¿dejá al amante o dejá a mi papá? Dejá al papá, porque la situación la veían perfectamente los niños, pero nosotros queremos creer que ellos no ven, que no entienden, si yo arreglo todo, esto se va a arreglar, lo voy a limpiar para que todo vuelva a ser como antes, cuando pasa algo, pasa en toda la familia, vivimos todos juntos, no podemos decir, es que no entienden, todavía son niños, sí entienden, quizás no en la magnitud en la que lo vemos nosotros, de adultos, pero sí saben algunas cosas, y cuando se les pregunta Dagmar, saben más, usted que lo verá, a veces quizás en terapias familiares, cuando se pregunta a los niños y a los adolescentes, ellos terminan diciéndole a uno unas cosas, que uno se queda con la boca abierta, de decir a qué hora se enteró de todo esto, si la mamá cree que no sabe nada. Es que ellos están pendientes, están observando, están escuchando, y aquí dijiste algo muy importante, a veces es lo mejor que sí ocurra el divorcio, pero creemos que nos tenemos que quedar y forzarnos y obligarnos a vivir con alguien que ya no queremos, a vivir con alguien con quien no nos da felicidad vivir, que tal vez lo queremos, pero no de la manera romántica, a veces ni siquiera es otra persona, sino ya no tenemos nada en común, y los niños de verdad, lo he visto una y mil veces, piden que por favor, si la cosa no camina bien, se separen, y hay otra parte de ellos que tiene la ilusión y el deseo, de que estén juntos, pero amándose y felices, pero a nadie le gusta vivir con dos personas que no se soportan, y que están obligadas a verse la cara, y a saludarse, y a dormir en la misma cama, y a fingir que se quieren, entonces para los hijos es doloroso de todas formas, y aquí nos lleva de nuevo al principio, ¿por qué me casé? ¿por qué me casé? ¿por qué me decidí quedar con esta persona? ¿por qué ya teníamos ocho años de novios? ¿por qué la embaracé? ¿por qué mis papás decían que era lo mejor? ¿por qué la que me gusta no me hizo caso? ¿por qué me casé? ¿por qué no vale la pena? Probablemente hace unos 10, no, ¿qué serán? 30, 40 años, las personas no podían elegir, te casabas, te casabas, y era para siempre, y no te divorciabas, lo que pasa ahora es que tenemos la opción de elegir, pero creo que todavía no la sabemos usar, creo que todavía no nos sabemos del todo libres, si seguimos actuando como hace 40, 50 años, pero enterémonos, ya somos libres, ya no somos las sociedades antiguas en las que había que hacer, y mucha gente me dirá, es que usted por qué no conoce a mi mamá o a mi papá, pero sí se puede, hoy en día ya no es lo mismo. Claro, y sobre todo con esto que usted menciona, Dagmar, y que a veces nos acompaña mucho este, esta cosa mágica de decir, no, todo se va a arreglar, yo voy a intentarlo, pero ese intentar, para empezar que ni existe intentar, ¿verdad? O sea, que pensar, bueno, si no le muevo mucho, no se desordena más, o sea, ya no lo toco, así se va a arreglar. Y hay que tocarlo, y hay que desordenarlo, y hay que desarmarlo, y meterle el bombazo. En ese yo ya no hago nada, para que esto no se derrumbe, nos echamos bien otros 10 años, donde ni disfruta usted la vida, ni la disfruto yo, ni la disfrutan los niños, donde se vuelve todo este caos, pero sabes que por los niños yo sigo aquí, o sea, pero son 10 años donde, cuando ya preguntas cuáles son tus recuerdos de los últimos 10 años, son peleas, silencio, indiferencia, conflictos, entonces sí sabemos cuando ya hay que terminar la relación, lo que pasa es que el paso a veces se nos puede dificultar, de decir hoy sí ya no, ya no hay más. Y sabes que es una cadena tan increíble, porque cuando yo tengo al infiel enfrente, o cuando tengo al que le están siendo infiel, enfrente de mí, llorando, enojado, triste, arrepentido, lo que sea, siempre volvemos, con ese adulto herido, o ese adulto haciendo daño, siempre regresamos a su infancia, a cuando su papá le era infiel a su mamá, a cuando su mamá le era infiel a su papá, entonces, hoy que son adultos, están actuando la misma pésima, mala, desagradable relación que sus papás, tuvieron, ¿por qué? Porque cuando eran niños, ellos dijeron, yo lo voy a hacer mejor, y para hacerlo mejor, tengo que hacerlo igual, para yo corregir una infidelidad, debo de vivir la infidelidad, la infidelidad, todo esto es una programación del niño herido, y estos niños que están hoy en tu casa, viéndote a ti, detestarte con tu pareja, que están hoy viéndote a ti, no divorciándote, no siendo fiel, no siendo honesto, no siendo amable, no siendo humilde, no perdonando, no amando, esos niños que están viviendo esa situación, hoy, cuando sean adultos, adivinen, ¿qué irá a pasar con ellos? van a ser parejas exactamente igual, de atormentadas, y esas parejas atormentadas, son las personas que están de mal humor todo el día, que llegan de mal humor al trabajo, que le gritan al hijo, que le gritan al compañero de trabajo, que se, te tiran el carro en el tráfico, y al final, esa pareja infeliz, esa familia infeliz, hace una sociedad infeliz, somos parte del todo, claro, pero aquí estoy, pero eso nos da paz, pero yo me estoy aguantando, porque yo soy re bueno, y porque mi, porque la iglesia dice, y por no hacerle daño a usted, aquí sigo, entonces, bueno, y sin darnos cuenta, que sí estamos haciendo, sí, hasta en silencio, uno hace muchas cosas, hay el silencio, claro, hay silencio, el no hacer, habla muchísimo también, ahora, otro punto importante, que teníamos por aquí, es este sentido de propiedad, usted mencionaba ahorita, en lo del duelo, que a veces hay una negación, a veces todavía se dice, mi esposo, verdad, porque ya está, está divorciado, hace tres años, con papeles firmados, pero todavía se dice, o todavía se deja, por ejemplo, el apellido, pasa mucho esto, como una sensación de, no, o sea, está bien, pero esto sigue siendo mío, o siempre querer estar como muy involucrados, todavía en la vida, de la otra persona, porque a la larga, nosotros toda la vida vamos a ser padres, entonces, de cierta manera, yo le pertenezco, y tú me perteneces, hábleme de eso, porque entramos en un juego, psicológico, que puede ser muy peligroso, por supuesto, que lo ideal, el mundo ideal, así color de rosa, es que llevemos una buena comunicación, que nos podamos hablar, que cualquier situación que pase, al primero, que se le puede avisar, es a la otra persona, por el raso que existe, pero la línea es muy delgada, entre una excelente comunicación, ah, usted de todas formas, sigue siendo parte de mi vida, y yo tengo que saberlo todo, ajá, ay qué miedo, claro, verdad, pero me veo como es de delgada la línea, así ve que te tengo que decir, claro, pero es muy delgada la línea, porque entre buena comunicación, y me estoy metiendo, porque usted me sigue perteneciendo, nos podemos equivocar, nos podemos confundir, donde está la diferencia, verdad, sí, es que, acuérdate que, en el momento, en el que somos padres, es real, que somos siendo familia, seguimos siendo familia, esto no se terminó, el día que firmamos el divorcio, esto no se terminó, el día que tú te fuiste a vivir, con tu pareja, y yo me fui con mi pareja, si no tenemos hijos, probablemente, no nos volvamos a ver, y, ojalá, ojalá, las dos partes, tengan la madurez, de soltarlo, o de soltarla, ya no me pertenece, ya se fue con su pareja, yo voy a hacer mi vida, él decide, él, o ella decide, pero, cuando yo soy, quien decide romper, la relación de pareja, me es más rápido, cuando yo soy, a quien le informan, que se van, me es mucho más lento, y me voy a tomar, un buen tiempo en sanar, si estás reconociendo, que te está costando sanar, y soltar tu relación, de pareja, es recomendable, que la dejes, que asistas a una terapia, que pidas ayuda, porque, si es necesario, recordar, que tú ya no eres nosotros, ya no somos el señor, y la señora, sino que soy, nuevamente yo, como individuo, y, como decía muy bien Judit, no me da permiso a mí, meterme en tus relaciones, si ya no somos pareja, el problema es, que muchas de las parejas, que se divorcian, o se separan, por cuestiones prácticas, por cuestiones de dinero, que esas no las pensaron, también cuando se separaron, dejan, no pueden hacer cosas separados, muchos de los que se divorcian, siguen trabajando juntos, en la misma empresa, porque a veces son dueños, o compañeros de trabajo, otras veces, tienen a los hijos en común, que esa es la más fuerte, de las alianzas, la casa, es nuestra casa, porque si digamos, el que paga la casa, es el papá, y él se fue de la casa, y la mamá, se queda en casa, con los hijos, él sigue siendo dueño, de la casa, y él sí tiene que decidir, si se pinta morada, o si se pinta azul, entonces, hay gente que sigue viviendo, en la misma casa, porque no les alcanza, para vivir separados, y para cambiar de casa, entonces, muchas veces, el divorcio, es una mala, separación, es un, no se hizo bien, no se planificó bien, y a veces, se quedan viviendo, la misma incomodidad, que tenían antes de divorciarse, y por eso, es que vemos, que muchas personas, simplemente deciden, no romper, no estallar la bomba, y no romperlo, entonces, como, mi papá, tiene un dicho, que siempre ha dicho, de, cuando tú, te vas a comprar, una lancha, hay dos días, que tienes que tener, muy presentes, el día, que la vas a comprar, y el día, que la vas a vender, claro, porque siempre dice, te va a gustar, dos años, que vas a hacer, el día, el año tres, cuando ya no querrás, pagar el mantenimiento, de la lancha, la limpieza, el muelle, el, que vas a hacer, entonces, por eso, es que, cuando nos casamos, se establece, se establece, el divorcio, por eso, es que los abogados, desde antes, de iniciar el matrimonio, hablan, de cómo, lo vamos a disolver, pero, como, hablar de divorcio, es tabú, como, hablar de divorcio, es, invocar a la mala suerte, hablar de divorcio, es como, de eso no se habla, entonces, nadie se sabe, divorciar, el divorciarse, se vale, el separarnos, se vale, el que vivamos separados, y reiniciemos nuestras vidas, se vale, pero, como no lo pude decir, como no pude planificarlo, como no me dejaron, como no me logré separar, como, todo está mezclado, no, hay, una buena, la planificación, en cómo nos vamos a separar, y eso, se debe de hablar, claro, sobre todo, porque pensamos, que a nosotros no nos va a pasar, también, es algo que le puede pasar a otras personas, pero no a nosotros, ahora, otro punto importante, es a veces, dentro de estos conflictos, se llega a la violencia, en algunos casos física, en otros, emocional, verbal, verdad, y es importante también sanar esta parte, no es solo, que yo le dejo de hablar a usted, que ejerció violencia verbal, sobre mí, y ya con eso yo lo resuelvo, puede que para mí, esa sea una manera inicial, de resolverlo, pero si tuvo un impacto en mí, tengo que resolver eso, o sea, no puedo llevar todo esto, cargando conmigo, a pesar de que ya vivimos, en casas separadas, ya se firmó un papel, pero para mí, sigue generando un conflicto, sigo sintiendo, que hay cosas que no he perdonado, me sigo poniendo a llorar, en algunas noches, cuando me recuerdo, esas cosas, o sea, a veces hay que procesar también, cómo se dio el conflicto, y cómo se da este cierre, que en el mejor de los casos, pues que fuera muy amigable, y muy respetuoso, pero no siempre se logra dar así, Dagmar. Sí, no, no, la realidad es otra, como estamos hablando del ideal, pero la realidad no necesariamente se cumple así, las personas, atraviesan grandes traumas, y grandes periodos de vida, sometidos a violencia física, violencia verbal, violencia emocional, abusos, entonces, estas personas, tienen que sanar, la primera parte de sanar, es la separación física del otro, pero como bien dice Judit, quedan los lazos emocionales, y los lazos psicológicos, unidos, y muchas veces, el abusador, o el dominante, o el agresivo, sigue ingere, y haciendo injerencias sobre el abusado, una llamada de teléfono, el estoquear el, 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 el Facebook, en las redes sociales, estar pendientes de, ¿qué hiciste? ¿a dónde fuiste? Mis hijos no van a andar con una mamá, Pip, porque tú no tienes permiso a salir, porque mis hijos les estás dando mal ejemplo, entonces, cuando hay abuso, siempre, hay, víctima, y la víctima, tiene ciertas características, como codependencia, miedo, tendencia al drama, tendencia a victimizarse, y la más importante, hábito a ser maltratada, hay un aprendizaje, desde muy temprana edad, de la víctima, a permitir, que le abusen, gracias, a que hoy en día, tenemos mejor información, y mejor divulgación, de lo que existe, y de lo que sabemos, estamos aprendiendo, que la víctima, escoge, a su victimario, que la persona, que es codependiente, y ha sufrido de maltrato, de padre a madre, en la infancia, van a buscar, una pareja, que los maltrate, entonces, que es lo que quiero, que quede muy claro, es, la víctima, en algún lugar, muy profundo, de su inconsciente, provoca el ser víctima, entonces, muchas veces, se libera de Juanito, que le pega, se divorcia de Juanito, felizmente, se hace novia de Pedrito, y Pedrito, le viene a pegar, y vuelve, a iniciar, el proceso, de maltrato, de abuso, de agresión, entonces, nuestra responsabilidad, con respecto, a la violencia, es, ir nosotros, como víctimas, de abuso, a hacer lecturas, a escuchar conferencias, a ir a centros, en donde nos reeduquen, para aprender a defendernos, porque para la víctima, no es, no es normal, que no la agredan, la víctima quiere, no quiere, la víctima tiene un hábito, mal establecido, en la infancia, en la que se sabe, que debe de ser agredido, o agredida, y debe de ser abusado, y es como un programa, entonces, si ya tuve la luz, de divorciarme, de un abusador, o de una abusadora, si ya tuve la fortaleza, de hacer un divorcio, que este es un trabajo, de mucha valentía, el divorciarse, y el estar a salvo, ahora me toca sanarme, a mí por dentro, y entender, el origen de mí, mi inclinación, a ser una víctima, y mi inclinación, a que me hagan daño, y me abusen, claro, y que con esto, cuando hacemos este trabajo, y tomamos conciencia, mejoramos nuestras futuras relaciones, no solo de pareja, sino en general, y podemos estar mejor, para nuestros hijos, si los hay, porque ellos ya aprendieron, a ser víctima, claro, unos de los hijos, y los otros de los hijos, aprendieron a ser abusadores, y uno observa muchas veces, como el hijo, la hija, maltratan a los padres, y como maltratan a los hermanos, y ahí vamos viendo, que se repite, para la nueva generación, y que ellos van a tener hijos, que abusen, y sean abusados, y ellos también, y ellos también, entonces, el divorcio, es romper físicamente, una parte, pero, hay mucho, mucho más trabajo, por hacer en esa familia, porque, ahí hay una, dinámica familiar, enferma, en la que, hay daño, desde la infancia, desde los abuelos, desde muchas generaciones, muy bien, ¿qué pasa en estos procesos, de divorcio, Dagmar, cuando, todavía una de las partes, si se siente enamorada, si siente que podrían, haber rescatado las cosas, pero hay una negativa, de la otra parte, entonces, se da, se da el divorcio, porque, pues, obviamente, no se puede, no puede navegar, solo una persona, ¿verdad? Entonces, hay un punto, donde se quiebra, y se llega ya al acuerdo, de que, va a haber un divorcio, pero, para una de las personas, es más difícil, porque, sigue existiendo, ese sentimiento, todavía, o, o ve a la otra persona, no como las cosas, que han ido pasando, no las logra ver, con mucha claridad, sino que, como que viéramos, de forma más exagerada, todo lo bueno, todo lo que este matrimonio, si fue el gran papá, o que es la gran mamá, que si es, etcétera, ¿cómo manejar esos procesos? Porque, a veces, cuando se está como, que destruidas las dos partes, no es que sea bonito, obviamente, es doloroso, pero, de cierta manera, da claridad, de decir, si esto se terminó, o sea, aquí no hay, no hay de dónde sacar, no hay cómo arreglar, pero, cuando una de las partes, siente que sí, ¿cómo se trabaja eso? Por un lado, no es sencillo, ser al que dejaron, de alguna forma, el que deja, a mí me ha pasado muchas veces, en que he acompañado en terapia, personas que planifican dejar a su pareja, uno, dos, tres años antes, y juntos en terapia, trabajamos en cómo esta persona, se va a fortalecer, para dejar al otro, o dejar a la otra, entonces, cuando, la persona es informada, de que, me voy, ya no te quiero, muchas veces, el que dice, me voy, ya no te quiero, tiene, uno, dos, tres años, dejándolo, y, para el que, se acaba de enterar, empieza ahorita, el proceso, y, ese proceso, durará, un par de años, entonces, el ideal, sería, obviamente, respetar, a quien se fue, y decir, bueno, es tu decisión, y ahí te ves, pero eso, es como, ideal, fantasía, en la vida real, las personas, se acaban de enterar, que las dejan, hacen sus esfuerzos, por, sostener la relación, pero, muchas veces, como decía, ya la relación, ya se terminó, de parte del otro, y, ahí es en donde, también hubo, un problema, hubo un conflicto, de comunicación, porque, porque no me dijiste, hace tres años, que esto te molestaba, porque solamente, vienes hoy, a decirme, ahí te ves, ahí, te dejo la llave, no me volvás a hablar, entonces, ahí, desde hace dos, tres años, desde hace cuatro años, se dejó, a la otra persona, sola, y, hubo una planificación, solo, entonces, el, el que se entera, se acaba, de, de hacer consciente, de que esto, está pasando, realmente, y, en ese momento, va a empezar, su proceso de duelo, y su proceso de lucha, porque las cosas, no sean de esa forma, entonces, ese es otro, de los problemas, el desfase, en los tiempos, claro, que cada quien, va en un tiempo diferente, y cada quien, se está, preparando, para algo distinto, a veces, tenemos, tengo ahorita, una pareja, que se están divorciando, y, tenían planificado, un viaje, entonces, ya los niños, saben, que se van a divorciar, ya uno de los dos, no vive en casa, y, se fueron al viaje familiar, entonces, también, ahí, hay una confusión, en los niños, porque, se fueron al viaje familiar, y, cuando regresamos, cada quien, nos vamos a la casa, y, como tú decías, entonces, ¿por qué te viniste al viaje, si no vamos a estar juntos, en familia? Claro, claro, hay que tener mucho cuidado, también, en esta etapa, entonces, con eso que usted menciona, de no dar, como señales confusas, ¿verdad? Exacto. Tanto, si yo soy quien, quiero divorciar, pero quiero tener, una relación cordial, con esa pareja, no dar mensajes, que puedan, como interpretarse, de otra manera, que quizás, para esa, claro, que puedan ser, esperanzadores, para la otra persona, que está, viviéndolo, de otra manera, donde todavía hay afecto, donde cree, que todavía se podría arreglar, si esa no es la idea, como que ser muy firmes, quizás, ¿verdad? O poner muy bien claro, los límites, o hablarlo directamente, vamos a hacer tal y tal cosa, pero esto no quiere decir otra, aunque sea tan doloroso, pero a veces, es peor confundir las cosas, y volver nuevamente, a la etapa uno, del duelo, donde siempre, ¿no? Exacto, exacto, y esa es la dificultad, chocamos en los diferentes momentos, cómo me siento yo, y cómo te sientes tú, pero para mí, es importante ahorita esto, y para ti, es importante lo otro. Y no digamos, Dagmar, cuando ya una de las partes, empieza a rehacer su vida, que a mí no me gusta mucho, esa palabra, porque quiere decir, que entonces, mi vida no está hecha, ¿verdad? Pero es así como, así se dice, pero realmente, no tiene lógica decirlo, pero como no hablamos muy bien, no nos expresamos muy bien, pues así lo entendemos, el lenguaje lo tenemos. Claro, entonces bueno, ya una de las partes, ya se vive, por ejemplo, el primero, segundo año, ya separados y divorciados, y ya hay una pareja, y ya hay planes, o ya se fueron a vivir juntos, o ya quiere presentárselo a los hijos, qué sé yo, pueden darse muchos escenarios, con relación a eso, ahí a veces, ya medio se va como, sanando el duelo, ya se va aceptando, y viene una nueva oleada, porque no se esperaba, porque como yo no lo estoy dando, ese paso, a veces no puedo aceptar, que usted ya lo esté dando. Y ahí dice que estoy enamoradísima, y no me había dado cuenta, dice que estoy enamoradísimo, y no me doy cuenta, entonces vamos a hacerle daño a la persona, en su nueva relación de pareja, a inmiscuirnos en lo que no nos interesa, y a meternos a, no solo ya nos arruinamos uno al otro, esta oportunidad, sino que ahora me meto en la nueva tuya. Que no sea feliz con nadie, pues. Sí, como era la del chucho de hortelano, que ni come, ni deja comer. Claro. Sí, o sea, ni conmigo, ni sin mí, ¿verdad? O sea, de alguna manera, esto tiene que frenarse, si yo no soy feliz, que nadie sea feliz. Sí, entonces, mira, una de las grandes recomendaciones es, se acabó, se acabó, me debo de dar a respetar, y enterarme, si me dejaste de querer, ¿qué voy a hacer? Pero, ahí es en donde, el otro no me debe nada, el otro o la otra, tienen derecho a no quererme, tienen derecho a haberse aburrido, tienen derecho a haber crecido en otras, en otra forma distinta a la nuestra, juntos, en que ya no encajamos, pero ahí viene mi responsabilidad, hacia mí mismo, y decir, ya no me quieren, debo de trabajar en soltar, ya no me quieren, debo de permitir que no me quiera, pero no porque tú ya no me quieres, eso significa que yo tampoco me quiero, y me voy a arrastrar, me voy a humillar, me voy a hacer daño, me voy a dedicar a tomarme todo el licor del mundo, voy a dedicarme a acostarme con toda la gente que pueda, voy a dejarme engordar, eso no significa que tú no me quieras, no significa que yo no sea amable del verbo ser amado, yo merezco amor, aunque tú ya no quieras estar conmigo, entonces esta simbiosis que hemos desarrollado con la pareja como de que tú me das oxígeno y sin ti me muero y sin ti no voy a poder sobrevivir, no es así, por supuesto que podemos sobrevivir y algo que me parece muy interesante es las personas que se divorcian y trabajan en el duelo, trabajan en sanarse, trabajan en restaurarse, tienen un nuevo motivo de vida, nuevos planes, nuevas ideas, hacen las cosas bien, estas personas resurgen con una fuerza, una belleza, un brillo gigante y mucha más felicidad que antes y en el proceso de sanación también asumieron su responsabilidad en la separación, porque también eso tenemos que decir, Judit, si me dejó mi pareja, no es porque mi pareja sea el monstruo de la laguna negra y yo soy la princesita linda del bosque, también tengo de mi monstruo, y también me lo merecía, entonces, esta ceguera egoísta en la cual yo afirmo que yo soy lo máximo y a mí me dejaron y que el otro es completamente malo, si estoy viendo las cosas en blanco y negro, estoy muy lejos de sanar y estoy muy lejos de ser feliz. Claro, y sobre todo a veces, ¿cómo nos puede llegar a ayudar y cómo puede ser deliberador esto, verdad, Agmar, entender esto, que usted no tiene ninguna obligación conmigo, sé que hay una obligación moral, hay una obligación, hay algo que nosotros acordamos en el momento de un matrimonio, pero que sin sonar a canción, el amor se acaba y que a veces también la otra persona se le rompe algo o se acaba algo, se acaba un ciclo con esa persona o venía a enseñarnos algo, a mostrarnos algo, pero cuando ya se hizo esa misión, se termina, se podría decir nuestro contrato kármico juntos y a veces entenderlo desde esa postura de decir, bueno, el tiempo que tuvimos que estar juntos, yo aprendí esto y venía a enseñarme esto, no entiendo y no tengo ni siquiera por qué entender por qué se termina, pero lo que sí es un hecho es que se está terminando y que yo no puedo hacer humanamente nada por detener a la otra persona, porque solo se pueden quedar con nosotros los que quieren estar con nosotros, los que quieren vivir cerca de nosotros, exacto, y si no de todas formas, aunque hacemos el intento, es horrible, es tortura, claro, y vuelve otra vez, otra vez el distanciamiento hasta que después se termina, verdad, entonces, nos puede ayudar mucho a empezar a verlo con otra visión, hemos sido acostumbrados culturalmente y nos han educado a verlo con mucho dolor, con mucho drama, como el fin del mundo, y no es el fin del mundo, pero, si es el fin del mundo conocido y viene uno mejor, claro, pero podríamos también, si hemos aprendido por años a verlo de esta manera, sí, muy influenciados por las películas y las novelas, porque así es en ese mundo, y la verdad es que así lo hemos nosotros retratado también en nuestra vida, si podríamos elegir conscientemente, yo quiero aprender a vivir esta etapa que estoy viviendo con otros ojos, con una nueva perspectiva, como una nueva posibilidad para mí, como un inicio para mí, para mis hijos, para mi familia, pues sí podríamos darle la vuelta a esta situación, pero requiere esa toma consciente, esa decisión consciente de nuestra parte. Fíjate que cuando se establecieron los matrimonios, cuando se estableció la institución del matrimonio, se dice, no estoy tan segura de las cifras, pero sí más o menos es que en esa época, cuando se casaban las personas, el span de vida, la expectativa de vida, era como 35 años, más o menos. Entonces, hasta que la muerte nos se pare, pues era muy sencillo. ya en algún momento muy próximo, muy cercano, uno de los dos moría, el otro enviudaba, y el otro tenía una pareja, y uno de los dos moría en un par de años, y ya. Moríamos a los 35, 40, el que llegaba viejo, yo me acuerdo que antes en la casa de unos amigos, estaba la foto del viejo, el viejo Cleo, algo así le decían, y era un anciano de barba, y canoso, y te veía severa la foto, y cuando preguntabas, tenía 38, y el viejo. Entonces, hoy en día, tenemos una expectativa de vida de 80 a 100 años. No es muy congruente pensar que vamos a estar con alguien 70, 80 años. Si te casaste a los 20, vas a estar 60 años con una persona. Hay algunas personas que tienen el privilegio de vivirlo, y tienen la suerte de vivirlo. Pero imagínate, a ti o a mí, pensemos en cómo pensábamos a los 20, cómo pensábamos a los 16, y esa es la edad en la que uno toma la decisión gigantesca de la pareja para casarse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas de las parejas que yo he acompañado a divorciarse y que después los he acompañado a restaurarse y hacer una nueva vida, generalmente tienen 35, 40 años. Y en ese momento, cuando se divorcian, ya se conocen, ya saben quiénes son, ya saben qué pareja quieren tener, porque yo ya sé quién soy yo. Entonces, ese segundo aire, ese segundo matrimonio, puede ser muy exitoso y muy satisfactorio si la persona se ha tomado la molestia de conocerse, sanarse, rediseñarse. Entonces, hay diferentes conceptos hoy en día acerca del matrimonio, acerca de la cantidad de vida, de los años de vida. Como te decía, somos un poco nuevos en esto, también del permiso a decidir. Hace muy poco se decía, desde los abuelos, ya estaba establecido con quién se iban a casar los nietos. Desde las reuniones familiares o de los socios en las empresas, ya se establecía el matrimonio entre los hijos de los socios. Entonces, creo que estamos aprendiendo algo nuevo como grupo social. Estamos teniendo libertades, información, compromisos, permisos que no teníamos. No lo sabemos usar muy bien. Claro, pero podemos aprender a usar. En esas estamos. Eso sí, hay un par de golpecitos en el camino de aprendizaje. Un par de golpes, moretes, rayos, vamos. Claro, pero podemos, eso es lo más importante, ¿verdad? Que hay otras formas de vivir las cosas. Creo que eso podría ser el mensaje con el que me gustaría dejar el programa antes de que pasemos a las preguntas. Que si bien hemos estado muy habituados a vivir la vida de una manera, sí se pueden. Sí hay otras oportunidades, sí hay otras puertas, hay otras ventanas, hay otras formas de vivirlo. Que a algunas personas les parezcan o no les parezcan, esa es otra historia. Pero de que sí hay otras formas de vivir un duelo, lo hay. De vivir un divorcio, lo hay. De vivir la vida en pareja también. ¿De verdad? Claro, porque por mucho tiempo pensamos que solo había una única forma. Y no es así, o sea, hay formas de vivir en pareja como personas, o sea, para algunas personas funciona un tipo y un estereotipo y para otras no. Y no quiere decir que no son felices y no son funcionales, para esa pareja funciona. Y eso también es importante, que para el resto se vea mal, no debería de ser así, deberían de tomárselo con más compromiso, etcétera. Esa es otra historia, pero sí hay muchas formas ahora de poder vivir las diferentes situaciones que se nos presentan. Es que sí, lo que se nos está regalando con esta libertad, con esta posibilidad de sanar, con el derecho a divorciarnos, que hace pocos años no existía el derecho a divorciarnos, es el derecho a ser felices. ¿Y qué me da felicidad a mí? Es una gigantesca responsabilidad, porque eso significa que yo me hice dueño de mí y por eso es que sé cómo elegir mi felicidad. Es una felicidad responsable, no es una felicidad en la que hago lo que quiero, es muy distinta la felicidad de la madurez y de la libertad verdadera. Claro, y que funciona para usted en su molde, en su estructura, en su sistema de creencias, pero que puede no funcionarme a mí y está bien y yo puedo respetar eso, verdad, es decir, para mí esto es la felicidad y esto es lo que yo quiero e implica todo este movimiento y estoy dispuesta a hacerlo y respeto que para usted su forma de vivir la felicidad sea en otro esquema y está bien. Exacto, entonces estamos hablando de libertad y respeto. Claro, claro. Nos pasamos a las preguntas, le parece que está muy muy interesante, dice la primera ¿qué pasa si una pareja se desaparece se aparta, se va, vuelve, regresa y ya cuando regresa, pues regresa, trata de que la vida continúe como si no ha pasado nada. ¿Puede funcionar este ir y venir? ¿Qué me puede decir? Es un caballero. Es una situación en la que denota que la otra persona no sabe qué quiere, que la otra persona salió y buscó su camino, buscó su destino, intentó, probó, volvió, entonces a lo mejor esa otra persona reafirmó su amor por la pareja y quiere estar bien y quiere comprometerse. Esa es una de las posibilidades. pero lo más importante es tener una buena comunicación para entender qué significó esto porque también he visto parejas en las que me voy, hago lo que quiero, vengo a mi seguridad, como que toman a veces la pareja principal como una, como un papá y tienen noviecitos, tienen libertades, tienen fiesta. cuando me duele, me hieren, me golpeo en mi fiestita y en mi libertad, regreso con mi papá pareja, con mi mamá pareja a que me restaure, me vuelve a fortalecer y vuelvo a salir. Entonces, habría que conocer un poco más de cuál es la madurez o la identidad que tan definida está la persona que va y viene porque me parece que para la persona estable es peligroso tener a una persona inestable a la par. Muy bien, muy bien. Vámonos con otra. Dice por aquí, hola, estoy escuchando el programa, he vivido un divorcio, pero mi pregunta es cómo puedo manejar el comportamiento de mi hija, porque cuando el papá comparte con ella o le toca estar con ella, ella regresa diferente conmigo y esto me preocupa. ¿Qué me puede decir? Probablemente pueda aconsejar a su hija y comunicarse con su hija, pero convencer a su expareja de que le deje de decir o le deje de hablar mal de usted, eso no se puede, porque muchas veces la razón por la que nos separamos es porque tú no me respetabas o no me hacías verme respetable frente a los hijos, entonces si no lo hacía en casa con usted adentro es muy difícil que lo haga no estando usted en casa. Entonces la vía más sana pienso yo es platicar con su hija y aclararle a la hija qué es lo que observa usted como madre, cómo siente usted, aclararle tal vez un poquito sin entrar en detalle, yo me separé tu papá porque no me respetaba y siento que me está faltando el respeto al decirte estas cosas, atender el tema, comunicarse con su hija, con la expareja no se puede hacer nada. Claro, y si de plano todavía no se siente o no logra hablando con ella, pues a veces acudir a un experto, un psicólogo infantil, ellos nos pueden dar muy buenas herramientas, ¿verdad? A veces no lo sabemos hacer, no es que no se pueda abrir la niña, sino que no sabemos cómo entablar ese diálogo y una orientación nos viene bien y aprendemos un poquito algunas técnicas. Sí, sí, pienso que es valioso también que usted como madre vaya a terapia y exprese esta incomodidad y también la hija tal vez ahí sea un mismo terapeuta porque como el tema es juntas y el tema es para solucionarlo juntas a lo mejor un mismo terapeuta los puede guiar o él mismo le puede referir a alguien dependiendo la edad de la chica son muchas cosas ¿verdad? Sí, pero sí pedir ayuda seguramente sí. Muy buenas tardes, ¿podría funcionar un matrimonio después de cuatro años de separados si lo quieren intentar de nuevo? ¿podría? Pues no sé qué tanto pueda funcionar a veces el amor es el mismo a veces el amor es muy grande entre la pareja a veces el deseo y la nostalgia es muy grande pero si en los cuatro años no trabajaron en sí mismos van a volver a la misma situación así que si ustedes dos como individuos fueron a terapia se trabajaron en sí mismos maduraron restauraron las situaciones que les hicieron llegar a separarse puede funcionar pero como digo es trabajo el estar bien y el estar como queremos es trabajo en todo sentido es un compromiso conmigo misma conmigo misma claro claro y hay que hablarlo mucho verdad como usted decía que significó esta separación cómo lo podemos encauzar qué cosas queremos vivir de ahora en adelante no es solo nos volvemos a juntar y ya y hagamos como que no pasó cerremos los ojos y nos vamos así claro en cuatro años que no pasa entonces hay que hablarlo y hay que también establecer los límites de si es lo que los dos quieren que viene para esta nueva relación porque es una nueva relación no es regresar a lo mismo son dos personas distintas con un orientador para para volverse a unir y ver aquello que no ven porque hay cosas que no las logramos ver desde adentro muy bien nos vamos a ir ya a la pausa les hago la invitación para que soliciten el contenido a través del 55 11 98 90 nuestro whatsapp ya regresamos después de tomarte un respiro viene la calma ya regresa carolina la mujer de hoy por globo 98 9 carolina es la mujer la mujer la mujer de hoy continuamos con más del programa hoy platicando con la licenciada Dagmar Polasec sobre el tema después del divorcio que muchísimas gracias a ustedes por seguir en sintonía dice por aquí otra pregunta muy buenas tardes yo llevo ya dos divorcios y este último es el que más me ha dolido que estaré haciendo mal que no puedo mantener una pareja que me recomienda es importante revisar junto con una psicoterapia en terapia con un profesional ir al niño herido ir a revisar qué mensajes aprendió cuando era niño es hombre no sé si es hombre pero cuando era niño cuando era niña qué mensajes fueron los que recibió de papá y mamá del grupo familiar cuáles son las expectativas a veces es algo que tiene que ver con el tema de familia a veces es algo que tiene que ver con mis creencias acerca del matrimonio a veces es que yo necesito revisarme y trabajar en mi capacidad de perdón en mi capacidad de negociación, tolerancia, respeto a mí mismo, respeto al otro necesitamos conocernos y hacernos responsable como decíamos hace un rato de mi felicidad y quién quiero ser aunque hay otra cosa bien interesante me he venido a topar últimamente con que hay un gran número de personas solteras que están disfrutando de una vida en soltería y que está como la obligación de casarse la obligación de estar en pareja el que hay que tener novio hay que tener pareja hay que estar con alguien pero esa creencia pienso que está desapareciendo también y hay un nuevo grupo de personas que no están cortadas para estar en pareja entonces a lo mejor es que le gusta más su soledad le gusta más su independencia a lo mejor sus horarios tienen alguna no sé es de sentarse en un compromiso conmigo revisarme, comprenderme y entender qué quiero quiero estar en pareja quiero estar solo cuáles son mis objetivos estoy dispuesto a perdonar estoy dispuesta a negociar qué quiero hacer de mi vida claro y lo mejor es que tiene todas las posibilidades para decidir ay sí sí es que ahora tenemos permiso muy bien vámonos con otra y muy buenas tardes gracias por tan excelente programa bendiciones para las dos tengo 10 años de casada 32 años y mi esposo tiene 40 tenemos dos hijos de 9 y de 5 años quisiera un consejo en julio del año pasado vi unos mensajes de mi esposo en donde él coqueteaba con otra mujer cuando vi el número era del extranjero y yo lo enfrenté al final no supo explicarme nada y solo me dijo que no era lo que yo pensaba me rogó y me dijo que lucháramos por nosotros decidí regresar porque sentí o quise creer eso que valiera pena el 26 de diciembre me enteré de toda la verdad ya que por la desconfianza volví a ver los mensajes y resultó que esta mujer vivía acá en Guatemala ellos ya llevaban más de un año y llegaron a la intimidad habían fotos y lo enfrenté y él no supo explicarme solo me dijo que no supo qué pasó yo jamás hubiese pensado que él me haría esto ya que con sus papás él vio sufrir a su mamá y decía que eso lo marcó cuando él era niño por eso yo no lo esperaba de él porque pensaba que él no quería repetir esa historia pero dice que ahora cayó en la tentación pero también dice no querer perderme que lamenta este desliz yo realmente al principio he llevado las cosas lo mejor posible por nuestros hijos pero ahora siento que toque fondo porque todos dicen que no nos separemos ya que él merece otra segunda oportunidad pero una parte de mí quiere el divorcio y otra lo extraña no sé cómo superar esto pues me duele que mis hijos sufran esta situación él ha cambiado en sus actitudes solo que yo ya no confío en él quisiera un consejo muchísimas gracias siento mucho esta situación tan dolorosa y en la cual ya hay pruebas ya hay una confesión no hay dudas algunas parejas tienen la capacidad de sanar y volver a empezar algunas parejas solamente atrasan la separación pero es importante trabajar en en terapia y pienso que en este momento son candidatos a una terapia de pareja porque si él se quiere quedar y él quiere estar con usted es importante entonces trabajarlo juntos parte de la terapia de pareja es que hay espacios en donde se va terapia individual y hay espacios en donde estamos juntos en pareja en la terapia individual se revisan sus experiencias de infancia sus expectativas sus creencias los temores del individuo y ahí se revisa que tanta confianza tiene y que tanto deseo realmente tiene de que se quede la pareja o no porque frente al otro en terapia de pareja no necesariamente somos del todo honestos en la terapia individual sí entonces yo le recomendaría tener algunas sesiones sola y después dependiendo de lo que se entienda en ese espacio ya se hace una terapia de pareja para invitarlo a él y ver ver si es posible que la pareja continúe exitosamente o si lo saludable es antes de que se haga más daño antes de que duela más y el resentimiento crezca y la traición sea más dolorosa mejor terminarlo en bien pero de todas maneras también me ha tocado en varias ocasiones acompañar a parejas a divorciarse bien en el que llegan y planificamos juntos la separación para que a pesar de que siempre va a doler sea un poco más consciente de tomar en cuenta las partes y cómo cuidar de cada uno muy bien vámonos con otra dice llevo tres años separada de mi esposo por tercera vez y me urge una pareja a veces me siento muy sola pero también me da mucho miedo decirle a mi hijo que necesito otra pareja y que él me vea con una nueva pareja que le podemos recomendar como adulta y como madre en la jerarquía usted la madre usted está arriba del hijo no tiene por qué darle ninguna explicación a su hijo si usted es una mujer con derecho a vivir con derecho a tener amor romance experiencias es importante que reanude su vida y tenga una pareja si su hijo tiene un problema con eso es que ya se hizo una situación extraña en la que él se siente responsable de usted como pareja o como el que la cuida y él sustituye a su papá entonces es importante atender este tema con un profesional porque ninguno de los dos va a tener pareja ni su hijo ni usted porque él se siente sustituyendo a papá llenando el vacío y usted se siente comprometida a que su hijo no se moleste lo que nos indica que ya hay una confusión entonces es importante y saludable que su hijo tenga novias que su hijo tenga vida que usted tenga novio y que usted tenga vida así que será necesario pedir ayuda y y atender el tema muy bien muy bien muy buenas tardes yo tengo un novio que es viudo desde hace cinco años pero él cuando platicamos todavía dice mi esposa refiriéndose a esta persona tenemos planes de casarnos pero a mí me sigue molestando esta situación que me sugiere por darle otro ejemplo todavía no se quita el anillo de casado de su anterior matrimonio y así otras cosas donde siempre hace referencia a ella pero no como alguien que ya falleció sino como alguien que está y como alguien que es su esposa que me puede recomendar muchas veces en la viudez hay una idealización de quien murió hay una sensación de que esa persona siempre fue buena siempre fue maravillosa yo no sé por qué el cerebro nos hace eso pero cuando rompemos una relación cuando alguien muere tenemos mucha capacidad de olvidar el daño y de olvidar lo negativo entonces pienso que que si ustedes se casan con la esposa viva adentro de él con la esposa viva en el anillo de la mano usted no va a poder tomar el lugar de esposa porque ella está sentada en el lugar de esposa entonces si es muy importante que él vaya a una ayuda profesional y que él trabaje en el duelo de su esposa muerta y haga lo que tenga que hacer a lo mejor algún ritual Alejandro Jodorowsky tiene excelentes rituales y usted cerrar el perdón el cerrar y despedirse de su esposa porque el lugar que se le está dando cuando a usted es con con toda la disculpa es un lugar de amante no de esposa entonces por eso le incomoda porque el lugar está tomado y debe de ser un espacio limpio para que usted pueda sentarse ahí y ser la esposa viva la actual muy bien muchísimas gracias por la luz que nos dan con estos programas para resolver nuestras problemáticas que se puede hacer cuando el agresor se considera inocente y después él pasa de agresor a hacerse la víctima y entonces dice que quien inició todo el proceso de divorcio está loca o no sabe por qué está haciendo las cosas que recomiendan en estos casos porque se vuelve un juego de poder muchísimas gracias como decíamos en un principio del programa hoy el tema de la víctima es precisamente ese la víctima puede ser agresora y puede ser salvadora entonces lo más importante es que la víctima reciba ayuda de codependencia reciba ayuda del tema de cómo funciona la manipulación el control y la culpa para aprender a poner límites sanos aprender a ponerse a salvo y poner a la otra persona en su lugar porque lo que está pasando es que el agresor sigue agrediéndola solamente que esta vez la agrede bajo una imagen de víctima pero no es víctima sigue agrediéndola porque le dice loca y le hace sentir que tiene él no quiere separarse y entonces ahora está cambiando la estrategia pero eso es agresión también entonces es importante trabajar y estudiar aprender sanar acerca de agresión control manipulación culpa y víctima ok hola tengo 19 años y desde que tenía 10 años mis papás ya tenían problemas mi papá le es infiel a mi mamá pero él siempre dice que mi mamá fue la que lo obligó a llegar a ese punto trato de entenderlos a los dos pero me duele ver que no puedan solucionar sus problemas y me gustaría hacer algo para ayudarlos a los dos pero no puedo y a veces siento que me muero de dolor por verlos así él habla con su amante enfrente de nosotros sus hijos y enfrente de mi mamá mi mamá le dice que se vaya de la casa y no hace caso y me da miedo de que yo cuando me case yo viva lo mismo y empiece a repetir toda esta misma historia con mi pareja quisiera un consejo gracias y bendiciones que le decimos a esta chica a 19 años muchas gracias siento muchísimo muchísimo lo que estás pasando y siento que eres muy valiente de haber hecho esta pregunta tan atinada y tan compartida por tantos hijos e hijas que nos ha tocado ver a nuestro papá hacer esto en casa tristemente para tus papás no puedes hacer nada lo que a mí más me ha costado comprender a través de mi carrera de psicóloga es que cada quien vive la experiencia que necesita vivir es como una escuela es como un curso de aprendizaje y a cada uno nos toca algo por alguna razón tu mamá tiene que vivir esto y aún no lo detiene y por alguna razón tu papá vive esto y aún no lo detiene tú estás consciente tú estás despierta tú entiendes que eso no es una buena forma de vida entonces es es un poco extraño y egoísta lo que voy a decirte pero lo que sí puedes hacer tú es atenderte a ti ir tú a terapia ir tú a sanar y hacer un programa de codependencia investigar acerca de codependencia investigar acerca de infidelidad y buscar la forma en la que tú prevengas de ser posible que en tu futuro te pase esto claro pero dando este paso y haciendo esta pregunta por lo menos tiene como muy clara la situación ¿verdad? no está engañada claro entonces puede dar muchos pasos hacia adelante en lo que ella sí quiere y construir la vida que ella quiere para ti y por ti porque tu mamá no la vas a cambiar y a tu papá no lo vas a cambiar y si lo intentas vas a dejar la vida en ellos y ellos no van a cambiar ellos ya escogieron ellos ya están en esa forma de pensar tú tienes la opción de cambiarte sanarte y sí vivir una vida como las sueñas mi querida Dagmar yo le agradezco muchísimo que nos haya acompañado esta tarde de verdad muchísimas gracias por las orientaciones y por el tema y pues vamos a seguir platicando de esto porque hay muchísimo más que aprender sobre todo esto que mencionaba al final Dagmar me gustaría que lo platicáramos en otra oportunidad que hay posibilidades de uno diseñar la vida que uno quiere y construir la vida que uno quiere lo que pasa es que no nos lo han dicho pensamos si uno viene aquí y ya se va así como lo que me tocó vivir y pues me está pasando todo y así yo tengo solo que seguir adelante verdad y no es así lo que pasa es que así nos enseñaron o sea podríamos dar un freno y decir bueno esto me ha pasado hasta este momento pero que quiero que me pase de aquí en adelante verdad pero bueno eso lo vamos a platicar ya la dejé la dejé con tema pero no le di fecha vamos a ver no es cierto muy pronto muy pronto mi querida Dagmar no van a decir van a decir que nos estamos peleando y no para quienes quieran ponerse en contacto con la licenciada Dagmar por la SEC visiten su página porque publica cosas muy bonitas en Facebook la encuentran como Dagmar por la SEC psicóloga clínica ahí la etiqueten en nuestra página para que les sea más fácil ubicarla y para quienes quieran una cita pueden marcar el teléfono 2385-7601 sí y 2385-7602 ahí se ponen en contacto entonces con la licenciada muchísimas gracias muchas gracias por la oportunidad y diseñamos una vida feliz gracias cerramos este ciclo de aprendizaje aprovecha lo aprendido y ponlo en práctica en cada momento de tu vida vuélvelo a escuchar en nuestro canal de YouTube encuéntranos como Carolina la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy la mujer de hoy CC por Antarctica Films Argentina